Nos encontramos aquí para presentar un nuevo plan de movilidad y de seguridad ciudadana. Este plan se va a llamar William y a partir de ahora intentaremos desarrollar en qué se va a pasar este dicho programa. Desde que tomamos posesión en el Ayuntamiento de Alcañiz, ahora cuestión de dos años, se han actuado en diferentes puntos de Alcañiz. Como bien sabéis, se ha actuado en la Avenida Aragón, se ha actuado en la Plaza San Francisco, carretera Zaragoza, se va a actuar en el Casco Viejo, una cosa demandada de hace mucho tiempo por los ciudadanos, una cosa que está ya todo prevista y en proyecto y está la obra dada a una empresa, lo que pasa es que por problemas laborales no se ha podido desarrollar. Y queremos ampliar más, vamos a ser más ambiciosos y queremos que la ciudad de Alcañiz funcione de diferente manera. Bueno, esto es un problema que viene desde hace muchísimo tiempo, el tema de reestructuración, la circulación nunca ha sido fluida, siempre han habido muchos diferentes cambios de calle, muchos cortes, entonces lo que queremos hacer con este programa es intentar que la ciudadanía se adecue o adquiera unos hábitos que sean más viables para todos, o sea, que sea más fácil y circular por Alcañiz. En este informe vamos a proceder a evaluar y contrastar la solución que precise un protocolo de actuaciones, tanto técnicas como económicas, con un acuerdo público-privado. Queremos conseguir una ciudad asimilable a la capital de provincia, para poder favorecer a nuestros vecinos y a nuestra comarca de alrededores. De esta manera poder crecer económicamente y que no haya ningún problema en el tema de circulación y aparcamientos. Estamos buscando un cambio en beneficio de todos los usuarios, potenciando todas las áreas industriales, comerciales, servicios, social, cultura y turístico. Esto es un plan director abierto a dar soluciones a todos los problemas que puedan surgir de aquí en adelante. O sea, esto no se basa en trabajar de aquí a un año ni a dos años. Puede estar funcionando continuamente durante muchísimos años. La cuestión es que la gente de la comarca, como los usuarios locales, puedan estar a gusto con el pueblo. Efectivamente, como ha dicho nuestro concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, se me ha encargado ahora un plan de movilidad y seguridad ciudadana, denominado William. Y este plan es un encargo para el encaje de las necesidades municipales. Es un encargo para la ejecución. Y es un encargo para que se haga dentro de este año. Bueno, pues dentro de este plan de movilidad, denominado William, algunos de los puntos son la mejora del tráfico rodado en la ciudad, la mejora de los estacionamientos, aparcamientos en la ciudad, el tráfico para grandes eventos internacionales, que los tenemos continuamente en la ciudad de Alcañiz, casos de movilidad en caso de posibles catástrofes, casos de movilidad en urgencias y servicios habituales, casos de formación, educación vial, información y servicios ante la demanda de la ciudadanía hacia la policía local y para la mejora del tráfico y seguridad vial en la ciudad. Pues tanto yo como jefe de la policía local, como Kiko, como concejal delegado de Policía y Seguridad Ciudadana, junto al equipo de gobierno, adquirimos el compromiso de realizar esta necesidad que va a transformar yo creo que enormemente a nuestra ciudad dentro del ámbito como ciudad, como equiparamiento de una capital de provincia, que bien ha dicho nuestro concejal, como para el beneficio de nuestra comarca. Me gustaría también recalcar los dos años que llevamos trabajando en Seguridad Ciudadana, con el jefe de la policía local, que es Pedro Gón. Llevamos dos años incansables, hemos actuado en varias zonas de la ciudad, dando facilidades a los viandantes y a los que circulan con vehículos, igual motos que coches. El ejemplo tenemos a Benita Aragón, carretera Zaragoza, o casco viejo que en los próximos días se va a ejecutar. Con esto nos hemos quedado corto y entonces estamos haciendo un plan de viabilidad, un estudio que hemos desarrollado, William, y vamos a trabajar en él. Creamos que nos quedamos cortos, creo que hay muchos sitios de la ciudad en la que nos podemos expandir. Entonces ordena un trabajo al jefe de la policía, Pedro, aquí presente, en el cual vamos a tener que desarrollar lo que es Alcañiz calle por calle. O sea, hablando con vecinos, hablando con comerciantes, hablando con todo el mundo. De esta manera haremos más viable lo que es el casco urbano de Alcañiz para favorecer pequeño comercio, empresas, industria, etc. Y de esta manera conseguir que toda la comarca, toda la comarca, pueda venir aquí a Alcañiz sin ningún tipo de problema. Me siento muy satisfecho por el tema, vuelvo a decir, no de ahora, por el compromiso adquirido por el jefe de la policía, sino por los años que íbamos trabajando en seguridad ciudadana, mano a mano, de la forma de trabajar de ellos, conmigo, hay que darle enhorabuena. Me gustaría que siga así este proyecto que hemos sacado, que siga adelante y siga trabajando. Que la ciudadanía colabore y cuando se hagan o les hagan alguna pregunta, alguna duda que pueda tener la policía del estado de la calle, Marcas Villales, que la gente colabore y podamos entre todos hacer una calle más viable.